La neblina gris Y se va el color del maíz Y se va el color del maíz La nahuatlí y Tumur Se exiliaron para el sur Y es que crece la neblina gris Y se va el color del maíz Y se va el color del maíz Es que Tumur era un guerrero De las tierras fértiles del sur Nanahuatlí, una princesa Condenada a la nobleza Tumur se enamoró de ella Y le dijo Nanahuatlí, tú eres el único amor Nanahuatlí, único amor Nanahuatlí cruzó el río de la prohibición Atravesó la selva, el desierto y la montaña En busca de Tumur Pero Tumur no la esperaba Porque la guerra comenzaba Disparaban flechas hechas de magia Y Tumur la recordaba Nanahuatlí, tú eres el único amor Nanahuatlí, yo esperaba Con el alcohol en la vida Se exiliaron para el sol ¿Dónde fue Nanahuatlí? De aquel lugar no regresaba Nanahuatlí, tú eres el único amor Nos contaba Nanahuatlí y Tumur Se exiliaron para el sur Y es que crece la nefina gris Y se va el color del maíz 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 Y se va el color del maíz